La Capitanía del Puerto de Paita intervino dos embarcaciones ecuatorianas y detuvo a la tripulación de ambas naves. Las autoridades sospechan que se trata de piratas dedicados a saltar en alta mar a pescadores peruanos. ¡Han sacado fierro! ¡Han sacado fierro! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Todos! ¡Todos! Es el momento en que el personal de la Capitanía del Puerto de Paita interviene en esta embarcación ecuatoriana. Los marinos dispararon para obligar a los tripulantes de la nave Mi Pequeño Líder a detenerse. ¡De pie! ¡De pie! ¡Marina! ¡Vamos de cabeza! También fue intervenida en alta mar otra embarcación de procedencia ecuatoriana. Ambas naves que utilizaban motores fuera de borda no contaban con permisos para ingresar a aguas nacionales. Seis tripulantes, todos ecuatorianos, fueron detenidos durante la operación. ¡Vamos! ¡Vamos tampoco! Las autoridades sospechan que se trataría de piratas dedicados a asaltar a pescadores peruanos. Las embarcaciones fueron llevadas a la Capitanía de Puerto, mientras que los detenidos permanecen en la comisaría. Y continúa el rescate de las familias que quedaron aisladas. Y continúa el rescate de las familias que quedaron a laworker de Canece de las familias.